Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Red Dead Redemption Y voy a jugar, no sé todavía qué, pero estoy aquí montado y voy a ir a por un enemigo público Estoy jugando en el modo multijugador, ¿y qué es un enemigo público? Pues si le damos al botón Start vais a ver lo siguiente, mapa Fijaos en el mapa, ¿lo veis? Esa calavera que hay ahí Pues digamos que es un enemigo que está matando un montón de gente en ese poblado Y yo estoy justo aquí Entonces vamos a ir a por él y voy a intentar matarlo Luego jugaré, pues no sé si un modo zombies o un duelo a muerte por equipos Para tampoco encasillarme en el modo zombies Porque me gusta un montón, voy a seguir haciéndolo, pero no siempre jugará lo mismo Puede ser un buen incoñazo para vosotros y también para mí Entonces igual cambio y juego a otro modo de juego Pero yo os digo que en el siguiente gameplay seguramente juegue zombies Pero antes de nada vamos a intentar matar a ese que está matando un montón de gente en el pueblo ese perdido Por aquí se va el pueblo ese No sé qué pueblo eres, la verdad Madre mía, la luna, qué bonito ¡Vamos, vamos chicos! Uy, uy, me están diciendo que me uno a su cuadrilla Pero yo no me uno a su cuadrilla Yo soy un vaquero solitario Soy un vaquero solitario Y veo un águila Y la mato Y la mato Y la mato No, no la mato He dicho que mato al águila Ahí estamos Ole, Vegetta Vamos, caballitos Uy, 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 uy El enemigo público se está moviendo Debe ser que se está persiguiendo la ley Y está yendo Fijaos como se mueve el tío ¿Veis la calavera? Vamos a meternos por aquí Por aquí subirán los caballos ¡Subid, caballos! ¡Subid! Me bajo yo ¡Joder, macho! Que suba yo y que no subáis vosotros Tiene narices ¡No, no, no! Yo tampoco puedo subir ¡Subid! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, oh, oh! Subimos, 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 subimos Ya vamos a mi búfalo ¡Uy, uy! Si estoy en el pueblo ¡Ah, vale! Que el tío sigue en el pueblo Vale, vale, vale Entramos en búfalo y lo matamos Le vamos a hacer Le vamos a chafar al tío Si es que consigo matarle Porque si os fijáis Hay gente de su banda por aquí ¿Lo veis? Ahí está uno de su banda No lo voy a matar a ese Para no alertarle Lo voy a coger por este lado A ver dónde está el enemigo público Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Cuál de los dos es? ¿Este? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? ¡Uy! ¿Pero por qué no lo mato? ¿Es el hombre inmortal? ¿Habéis visto? No, puede morir ¿Y esto? ¡Dios! ¡Dios! ¡El hombre que no muere! ¡El hombre que no muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Y me matan a mí! ¡Y me matan a mí! ¡Su madre, macho! ¿Y quién es este hombre? ¡Ay, señor! Ni Clint Eastwood, macho Y bueno, chicos, fijaos ¿A qué estamos jugando? Pues con nuestros caballos Vamos a intentar ganar Esta pista De Motor Storm A Need for Speed Ahora caballos En Red Dead Redemption Y vamos allá Voy primero, voy primero De momento voy primero Tenemos que ir pasando Por estos puntos de control Y tenemos que tener mucho cuidado De que el caballo No se nos canse Y se nos muera del agotamiento ¿Por qué me disparan? ¿Me pueden disparar? ¡Qué hijos de su madre! Vale, chicos De momento voy primero ¡Vamos allá! Yo creo que nadie ha subido Este modo de juego La verdad que es curioso Y me apetecía subirlo La verdad Es un modo de juego Que creo que es de un DLC No sé si está disponible para todos Pero está muy divertido Vamos a ver Que creo que estoy quedando primero No sé cuántas vueltas son Solo es una ¿Y por qué me disparan? Su... Y otra vez me vuelve a dar ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vale Mi caballo se vuelve a curar ¡Uy, uy, uy! Tengo que cuidar con el can... Cuidado con el cansancio Seguimos, seguimos ¡Uh, uh! ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos, Vegetta! ¡Tumberwit! ¡Tumblewit! Pasamos por Tim... ¡Tumblewit! Seguimos avanzando ¡Ay, qué miedo tengo! Porque me voy moviendo De vez en cuando ¡Por esto! Porque me disparan ¡Hijo de su madre! ¡Qué cabroncetes! No me pueden coger Y me disparan Porque mi caballo Es el más veloz ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡No me dais! ¡No me dais! Vale, vale, vale Curva a la izquierda ¡Uh! Perfectamente bien tomada ¡Uy! Ahora me choco contra las piedras ¡Mierda, mierda! He perdido mucho tiempo He perdido mucho tiempo ahí ¡Aceleramos fuerte con el caballo! ¡Dios, que el caballo se me muere! Vale, 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 vale Creo que les estoy sacando distancia ¡Oh! Voy a quedar primero En mi primera competición De caballos ¡Uy! Después de hace un año Que no lo cojo La verdad que fijaos Los escenarios son una chulada Son muy bonitos Y creo que está interesante Ver este nuevo modo de juego Digo yo que habrá atajos Y cosas de estas Pero yo no me conozco ninguno Seguimos, seguimos, seguimos Damos caña al caballo Ahora sí que sí Ahora sí que sí Yo creo que voy a ganarles ¡Vamos, vamos, Vegetta! ¡Vamos! ¿Cómo se llama este caballo? Lo vamos a llamar... Pues, Platero No, Platero no Eh... ¿Cómo era el caballo que tenía mi abuelo? Mmm... ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Era Lucero! Vale, pues el caballo se llama Lucero ¡Punto! ¡Vamos ahí, Lucero! ¡Dale, dale, caña! ¡Vamos, chiquillo! ¡Ay, ay, ay! Voy a quedar primero No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Y llegamos al pueblo Hemos dado la vuelta entera Y... ¡Pasamos! Sí que sí, señor ¡Uh! Pues nada, chicos Hasta aquí el gameplay Como es demasiado corto Ahora voy a jugar a otro modo de juego Que no sé cuál será Pues estamos ahora mismo En el modo de juego fortaleza Digamos que tenemos que atacar A las colinas O a los puntos de defensa Del equipo contrario Aquí vamos todo en mi equipo Con caballos Y tenemos que tener mucho cuidado Porque ellos tienen cañones Y nos pueden disparar con los cañones ¿Lo veis? Aquí tenemos uno de los objetivos Una de las banderas que tenemos que tomar Entonces nos acercamos Y en teoría la empezamos a tomar ¿Lo veis? En la parte superior derecha de la pantalla Me indica La bandera que se está tomando Aquí vienen, aquí vienen ¿No vienen aquí? ¡Dios, Dios! Soy el valiente de la bandera Estamos todos aquí ¡Di que sí! ¡Ese equipo! ¡Ese equipo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, cabrón! ¡Eh! ¡Dios! Si no tengo yo mi caballo No lo tienes tú, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! Venga Bueno Ya vamos a otro caballo Que será por caballos Y ahora se van todos sin mí Vamos a seguir a mi equipo Voy con mi arma de oro Madre mía Este modo de juego La verdad que es una pasada Es muy divertido Fijaos todos Vamos subiendo la colina Es curioso No obstante Que pese al tiempo que tiene este juego Siga habiendo tantísima gente online Lo dije en el anterior gameplay Y lo sigo diciendo ahora Y quería cambiar un poquito ¿No? Porque siempre zombies Pues cansa lo mejor Pero también Traeré más zombies más adelante Porque quiero seguir Llegándome a la oleada ¡Quince me disparan! ¿Quién me ha disparado? ¡Uh! Vale, vale Estamos todos aquí ¿Quién me está disparando? ¡Oh, iba! ¡Me han dado! ¡Dios, qué disparo! Desde 198 yardas Un tío sin escopeta Estamos jugando un montón Y volvemos a aparecer Volvemos a aparecer Vale Ahora, ahora He quedado ahí callado Porque ya estaba dudándolo hasta yo Ya vamos a mi caballo Vamos a la siguiente bandera Voy a coger El fusil este De francotirador Porque están disparando Desde larga distancia Vamos a ir a por ellos Vamos a capturar esta bandera ¿Lo veis? Ya tenemos dos capturadas Nos queda... ¡Uy, uy, uy! ¿Veis aquello? ¡Dios! Los cañonazos que están cayendo ¡Oh, oh! Tenemos que tener muchísimo cuidado Vamos a ser valientes Nos acercamos aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Me agacho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí es una piedra Es una piedra Estoy apuntando a una piedra Ahí tenemos a uno ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Vámonos! ¡En toda la cabeza! Ese es el que me ha matado antes Yo también sé jugar de francotirador Amigo mío Vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Uy, uy, uy, uy! Detrás de la colina me estoy cubriendo Estamos tomando mientras la bandera Creo que la estamos tomando ¿Lo veis? Ya es nuestra Ahora mismo es nuestra la bandera Y tenemos que ir a capturar la bandera Aquella fortaleza que están defendiendo ahora mismo ellos ¿Lo veis? Desde aquí tengo una posición estratégica Pero la cosa es bajar Y que se haga más emocionante el gameplay Vamos a bajar por la colina ¡Ole! ¡Cómo baja Vegetta! ¡Vamos que nos vamos! Y ahora sí que sí Cogemos un fusil de asalto Bueno, un fusil de asalto Una escopeta Vamos a ir por este lado Fijaos la granada ¡Oh! Que están tirando dinamita Yo también puedo tirar dinamita Pues la tiro ¡Dinamita para vosotros! ¿Mataré a alguien? Sería un puntazo No, no mato a nadie Vale, vale ¡Uy, uy, uy! Detrás tengo uno Uy, tengo que silenciar a los jugadores Disculpadme, no lo he hecho Bueno, en concreto A este Solucionado Vale, vale Vamos a ir ¡Uy, uy, uy! Las explosiones que se escuchan No, no, por aquí no se puede avanzar Solo se puede entrar por un sitio Vale, solo se puede entrar Por donde están intentando entrar mis compañeros Que esta es la entrada principal ¡Uy, uy, uy, uy! Este está aquí acojonado por algo Por algo, por algo, por algo, por algo ¡Uy! Un caballo Vale, al caballo no Al caballo no le matamos Aquí tenemos a alguien No, no Allí tenemos a uno Vale, vale No lo matamos No lo matamos Se ha cubierto ¡Uy! Entramos, entramos dentro ¡Uy! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡No me disparan, me disparan! ¡Me mataron! Si es que soy el único valiente que entra ¿O qué pasa aquí? Vamos, chicos Tenemos que entrar todos ¿Sabéis cómo vamos a entrar? A lo grande Con un caballo Dí que sí, dí que sí A saco, Paco Llamamos al caballo ¡Vamos, caballo! Vamos a ver Ningún valiente Tendré que ir yo Yo dirigiré las tropas Venid aquí, caballos Caballos ¿Dónde está mi caballo? Aquí viene ¡Oh! Vamos allá ¡Atacoooo! 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 ¡Vamos! Dios, Dios Qué loco estoy Voy con la pistola Voy a entrar con la pistola ¡Entramos! ¡Dios! ¡Estoy muy loco! Vale No hay nadie Pero la entrada ha sido espectacular Tenéis que admitirlo Vale Vamos a ver Ahí viene uno Y encima del caballo lo mato Dí que sí ¡Qué hombre! ¡El vegeta! ¡Oh! ¡Cacho! ¡Pero me ha matado mi compañero! ¿Qué le pasa? ¡Qué envidioso, macho! ¡Con el cañón! ¡Con el cañón! No hay más gente para matarme que a mí ¡Macho! ¡Que a mí! En fin, chicos Volvemos a aparecer ¡Ay, señor! ¡Qué equipito me ha tocado! ¡Qué equipito me ha tocado! Volvemos a llamar al caballo Dicho que volvemos a llamar al caballo Y ahora tenemos que ir a la última bandera que queda por tomar Que es aquella de allí O aquello simplemente es un hombre Por si acaso, voy a coger el fusil de francotirador Caballo Quieto Y, y, fijaos, fijaos Fijaos donde tenemos a uno ¡Lo matamos! Fijaos donde tenemos a otro ¡Lo matamos! ¡Increíble! ¡Qué dos disparos sobre el caballo! ¡Madre mía! ¡Ni yo mismo me lo creo! Vale, tenemos a uno por allí ¿Lo veis? Lo he visto por allí Lo he perdido, lo he perdido Se ha dejado de mover Allí está también mi compañero Voy a seguirle Voy a intentar cogerlo Está por aquí el tío ¡Uy, uy, uy! Tenemos justo uno encima ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué peligro tiene esto! Vale, intentamos bordear ¿Lo veis? Tenemos a uno en el cañón Está disparando dentro de la fortaleza Y voy a intentar entrar de nuevo Porque está aquí mi compañero A ver si también se decide entrar ¿Por dónde se entra? Allí, allí Allí tenemos a dos compañeros Vamos a ir para allá ¡Ole, ole, ole, ole! La verdad que queda espectacular el gameplay De este modo de juego No lo sabía que iba a quedar tan bien O por lo menos a mí me está gustando mucho jugarlo No sé vosotros qué os parece Decídmelo en los comentarios, por favor Está muy chulo, la verdad que me gusta ¡Entramos, entramos a lo bestia! ¡Uy, vámonos, 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 vámonos! Me libro de todos los disparos Bajamos del caballo Bajamos del caballo Y ahora sí que sí Estamos dentro de la fortaleza Subimos ¡Uy, uy, uy! Tengo que subir a lo alto Como sea Ahí estamos, ahí estamos ¡Vámonos! ¡Que me he colado! Me he colado dentro de su trinchera Y ahora sí que sí Vamos a intentar cogerlos por los laterales Y desde aquí ya flanqueamos Fijaos dónde hay uno Fijaos dónde está Ahí lo matamos Ahí estamos Aquí hay otro, también lo vamos a matar ¡Vámonos, chicos! ¡Ja, ja! Hemos entrado dentro Hemos conquistado todas las banderas Y hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Vosotros decidme en los comentarios Si queréis que siga subiendo Este tipo de modalidad de juego Un saludo enorme Like ayuda muchísimo Que el canal vaya creciendo poco a poco Y nada Un besito Y nos vemos mañana ¡Chao, chao!